Hola amigos y amigas de youtube No, no se acabó yo, lo mismo, agarraste las balas Vamos a buscar la arma Descargaste las armas No, no, ya no hay otra cosa. 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 La primera vez. No hay otra cosa. Por fin, chavales, por fin. Yo ganaba tres veces. Esta es la primera partida que yo le hago. A mi mamá ganado. Otra gente, pero yo no. Otra gente. Ay, no lo pusimos en clasificatorio. No, no, es un clasificatorio. Oye, este es todo rápido. ¡Ay, no, chico! ¡Ay, no, chico! ¡Ay, no, chico! ¡Ay, no!